Si hay religiones de señales, o religiones semi muertas con muchas señales, lo único que les puede devolver la vida es volver al relato, volver a la religión. Y entonces habremos de inventar lo siguiente. Las religiones, como las personas, o las políticas, o los saberes del hombre, las religiones pueden estar huecas por dentro, y estar vacíos, con muchas señales y pocos obtenidos. Y entonces diremos que no son religiones. Y entonces, ¿qué es lo que hace que una religión sea religión? Claro. Entonces el secreto de toda religión es que sea religiosa. Como el secreto de toda amapola o de todo hombre es que sea religiosa. Como de hecho lo es, de pasión. Si decimos pues que una religión es trascendental y definitiva, como decimos los cristianos de la nuestra, no queremos decir más que una cosa. Y es que, si la religión es trascendental, quiere decir que es la religión de toda religión. Lo que hace que toda religión sea verdadera es la religión. Que nosotros decimos que es la cristiana. Bueno, si lo es, no significa más que esto. El cristianismo no es una religión, si la queremos trascendental. Es la religión que explica toda religión. Es la explicación de toda religión. Es la verdad de toda religión. Por tanto, si Cristo es un fundador de religiones, está al lado de Mahoma o de Moisés. Ahora, si Cristo es uno que no fundó nada, sino que dijo que desde todo rincón se puede llegar a Dios, con tal que sea, con sinceridad, esta es la religión de la sinceridad y esta es verdadera. Porque es la religión de toda religión. En este sentido hay que decir que el cristianismo no es una religión. Es el afirmar sencillamente que todas las cosas tienes. Acabemos de leer el tema de hoy, pasemos a la discusión. Así pues, desde el punto de vista religioso auténtico, diremos que Dios no tiene ni tiempo ni lugar. Por tanto, no hay lona. El lugar y el tiempo de Dios son las cosas creadas. Dios, por tanto, no trasciende las cosas en el sentido de que habita más allá de ellas, sino que las trasciende en el sentido de que las habita con una dimensión mayor a la de ellas. No es lo mismo. Si yo digo Dios me es trascendente, no quiero decir que Dios está más allá de mí, sino que Dios está dentro de mí, pero que la fuerza de presión que ejerce dentro de mí, es más grande que lo que yo puedo soportar. Un Dios que pueda estar fuera de las cosas, es el Dios del dualismo, del maniqueísmo. Se diga que las cosas están fuera de Dios. Por tanto, ahí está Dios, y hay otro mundo en que están las cosas, como está pintada en la pizarra. Eso es falso. Dios no está fuera de las cosas. Las cosas no son nada sin Dios, porque Dios es la realidad de las cosas. Dios es trascendental, por tanto, no porque esté fuera de las cosas, sino porque estando dentro de ellas, las empuja más allá de sí mismo. Dios no es trascendental porque esté fuera del hombre, sino porque estando dentro del hombre, le lleva a la excursión, que le lleva más allá de la lona, si es la lona existe. Por tanto, no hay natural y sobrenatural, no hay frontera. No hay profano y sagrado, como decíamos otro día. Todo es sagrado, si Dios lo habita, si tiene verdad y definición, y todo es profano, si está vacío de sí mismo. La magia, por tanto, que es una manipulación de lo oculto, tiene una gran parte de verdad. Lo oculto se puede manipular en cuanto está poseído y habitado por realidades que no son comunes, a lo que manipulamos y al manipulador. La superstición, en cambio, en el sentido que le dan las religiones, es una equivocación. La superstición es hacer religión de las señales. La superstición es creer en señales. El 13, por ejemplo, la herradura, lo que está escrito, los apocalipsismos, los apocalipsis que pronostican catástrofes, la superstición nace cuando no hay religión, es lo contrario. Las palabras son las señales. Hay gente, mucho cristiano, que se hace infinitos problemas de dejar una misa los domingos, pero no se hace ningún problema de robar a mansalva, de criticar, o de aplastar la fama del vecino. Aplastar una amapola, es aplastar una sombra con realidad de vida. Y se acusa de matar mariposas, se acusan de estopear a la familia. Desde las señales, son más visibles el tráfico. Es exactamente que si hoy nos acusáramos de haber apeldeado un semáforo, pero no nos doliera haber aplastado un coche con sus apocalipsis. En nombre de la religión, canonizamos las señales que nos guardamos en los labios. Superstición es pues lo contrario de religión, es la adoración de los semáforos. La religión, por tanto, es la segunda parte que tienen aquí, es el sentido del universo. El universo es lo que rueda en torno al uno. Universo. Todo cobra sentido desde la unidad. Hay un lugar que no es lugar y un espacio, tiempo, un tiempo que no es tiempo, en el cual se anudan todas las cosas, en el cual las cosas son hermanas y contemporáneas. Es la idea común, es el ser. Es aquel lugar o aquel punto del cual parten todos los hilos que dan realidad a las cosas. Las cosas con el hilo cortado, sin unión con el uno, no tienen realidad, aunque parezca que la tienen, están muertas. Las cosas, por fuera de sitio que estén, si están cogidas con el hilo de la unidad hacia la unidad, no están perdidas, son religiosos. Mircea Eliade decía que el hombre y su obra son los verdaderos contenidos de la religión. La religión, en realidad, no está diciendo más que una cosa, que el hombre nace con sentido, con sentido, mitos del origen. Que el hombre pide con sentido, mitos sacramentales, fundamentales, o de la presencia actual, y que el hombre muere con sentido y mitos de la muerte. Por tanto, el hombre y su obra son los verdaderos contenidos de la religión. No sucede nada que no tenga sentido. No sucede nada que venga de otro mundo. Todo sucede en el mundo de la verdad y de la realidad. Diríamos, pues, que hay una forma temporal de definir la religión y es la del apocalipsis. Lo que fue, lo que es y lo que será. Son los tres tiempos de la creación, del origen, la caída, que es el origen del hombre y del ser. Los tres tiempos, el tiempo presente, de la transformación, el trabajo, el comportamiento, son redentivos, es el tiempo presente, y el futuro, lo que será. Es el tiempo de la integración o de la salvación o de la metempsicosis. Es igual, todos son los mitos de la salvación. Todo al final volverá, girado por los hilos, los hilos que le unen al uno y en el uno se integran todas las cosas. Esto se llama la salvación o a través de intimidad de cambios la metempsicosis. Es igual. Todo al final vuelve a su sitio y cada cosa colocada en su sitio volverá a ser no la sombra que es y que creemos que es su verdad, sino la verdad que la verdad a la sombra que no creemos que es y la vemos que es la verdad de la vida. si con este esfuerzo hemos logrado entender un poco de la religión y sobre todo precavernos y ayudarnos a nosotros mismos para no caer en la adoración supersticiosa de las señales y volver a los relatos, a los cuentos, a las narraciones primordiales de las aguas primitivas o del origen del hombre, estaremos otra vez muy cerca del ponta de las aguas primitivas de las aguas primitivas y la vamos a tener la recomendación Es que lo es si entendemos bien las cosas Lo que pasa es que no sabemos qué significa Eterno Porque es una negación de tiempo y no conocemos más de tiempo De todas formas, no solamente hay religiones que patrocinan que la creación es eterna Sino que en el sistema hegeliano la creación no es más que Dios en el tiempo y en el espacio De alguna forma es así Si Dios es el ser de todo ser, la creación tiene que ser el poder, entonces Dios Y si es Dios en el tiempo y en el espacio, ¿qué detiene? Que directamente la creación está Si a alguien le refugna el fin de la creación es eterna Posiblemente le refugna por razones de la idea de que no entendemos la creación Bueno, es que el hombre, más allá de estas cosas que están en la pizarra Y ahora es, de momento, que conozcamos el más cercano creado que tiene el creador En otras palabras, en vulgar, las cosas están aquí, están creadas Pero la configuración de las cosas, el empujar las cosas ordenadamente hacia la meta que tienen al ser creadas Está en manos del hombre Por lo tanto, el hombre es, al componer las cosas, creador Pero después de la creación, no que las cosas han sido hechas por el hombre Sino que una vez hechas las cosas, las cosas en manos del hombre Cota una figura y una fisonomía que no te lo dirían Evidentemente que sí Es que responden a una idea que se realiza a través del hombre Pero que está más allá del hombre Las cosas son anteriores al hombre Pero cuando el hombre las compone, según un modelo Es tan anterior como las cosas que él compone ¿Pues responde a la idea de Dios? ¿A la idea de Dios? Bueno, de Dios, perdón De Dios no he hablado a Trede porque Bueno, es difícil hablar de él Pero por otra parte, yo espero que hayamos entendido que Dios es la realidad ¿Cuántos días? Sin duda, es que además tenga en cuenta que los relatos que aceptó la religión son creados por el hombre Por tanto, el hombre, lo que tiene más de hombre Es lo que tiene creados Bueno, si entendemos lo malo, lo negativo como no realidad Lo que puede hacer el hombre es no crear bien No crear bien y entonces nace el mal El mal no lo crea, el hombre no lo manipula El mal no se puede manipular Lo que sí el hombre puede combinar mal las cosas y hacer una creación imperfecta Imperfecta, no terminada o errónea Pero errónea hay que tener cuidado Porque si tiene algo de verdad no es erróneo Lo que pasa es que tal Al juzgar, como vemos poco Como vemos poco, tenemos una visión muy corta No podemos darnos cuenta De la diferencia que puede haber entre erróneo y imperfecto Sin embargo, la hay Si yo creo un brazo Si yo fuera capaz de crear un brazo Y lo pusiera aquí encima de la visión ¡Qué asco! Ya me ha hecho un brazo Pero cuando está fuera de sitio Es asqueroso Bueno, entonces el hombre se ha de preguntar ¿Por qué me sale mal esto? ¿Que es que está mal? ¿O es que solamente está fuera de sitio? La acabo de decir en un ambiente que no toca La he dicho un siglo antes de tiempo Pues un brazo fuera de sitio Si yo después del brazo Puedo poner una pierna y otra Y un corazón Y al final combinarlos Y salir al hombre Y le dije ¡Qué maravilla! Entonces le he dicho Es un asco el brazo Si al final Vas a decir Es una maravilla Todo lo que he creado Que yo me pregunto Que tal vez la sociedad moderna Que esté creando Es una maravilla Pero no lo he dicho Muy lejano No lo he dicho 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 Y así Es un asco el brazo Que dentro la cabez Sea un hombre menos hombre ¿Eh? O sea No sea donde Tengo sufrimiento Tengo sufrimiento Tengo sufrimiento Tengo sufrimiento Pero en unato Actual Tengo un sufrimiento O donde no sea Tengo de poder Gracias. 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 Y empiezo por la primera pregunta. ¿Quién dice cuando los relatos son religiosos? Pues un semáforo lo dice. Ahí está el pecado. Si yo me invento un relato, como los que se están inventando hoy, ¿tiene un semáforo que puede ser la iglesia católica o el judaímo oficial? ¡No! Es la primera pregunta. ¿Quién dice si un relato es válvulo? En ese sentido el semáforo se come el relato. Por eso, por lo visto, no lo he dicho así. Eso es lo que quería decir. Es tan verdad que estamos en presencia de relatos completamente nuevos que los semáforos en rojo no dejan pasar. ¿Qué Harvey Cox dice? Estamos ante el caso de una religión nueva. ¿Convierte esto en religiosa la cultura de nuestros días, los medios de masas, por ejemplo? No creo que podamos explicar de otra manera el gancho que tienen para la gente los relatos que creamos con las comunicaciones de masas, los más medias. Sus predicadores, de televisión o de radio o de periódicos, sus predicadores nos dicen en qué consiste nuestra transgresión. Por ejemplo, las propagandas del mundo del consumo. Nuestro aliento es fétido. Nuestra colada no es bastante blanca. Nuestro coche ya está inadecuado. Nuestras asilas están sudadas. Estos predicadores enarbolan ante nosotros, ante nuestros ojos, modelos excelsos. Personas felices y robustas, sexualmente atractivas, que son libres, emprendedoras, competentes y agradables. Obviamente, estos bienaventurados ya han sido salvados o están muy cerca de ser. Y los medios sacramentales de la gracia que les han librado de la perdición están a tu alcance y al mío y al de todos. Jabones, desodorantes, ropas, píldoras, coches. Y si a pesar de nuestra devota asistencia a los sacramentos, esto les ayudará a leer este libro, ¿verdad? Escribe muy bien el americano. Y si a pesar de nuestra devota asistencia a los sacramentos, no acabamos de llegar a la bienaventuranza prometida, hemos de tener en cuenta que, en realidad, la salvación puede llevarnos toda la vida. La cultura de los medios de masas es una religión y difícilmente podemos huir de su centro. Un gran tema es importante. Es una barbaridad de los medios de masas. Es una relación básica que nos da un gran de los medios de masas. Si se habla de que el planeta es medio de la vida. El momento es muy importante. ¿Y la de las películas y las cosas? La idea es muy importante. Y la de las películas y las escuelas y las cosas. En realidad, eh? Es una de las películas y las cosas. Ella en sí seguramente no, pero muchas de estas preocupaciones se escondrán. No, ninguna. Es que además aquí se puede hablar del humanismo. Aquí está el secreto. Es que, ¿qué es humanismo? Todo humanismo no integral, decía Maritain, es suicida. O sea, todo humanismo que erija al hombre como medida de sí mismo, es suicida. Estamos otra vez en un semáforo sin romper. En cambio, todo humanismo que entienda que el ser del hombre es trascendental, o sea, que el hombre tiene el ser más allá de sí mismo, es integral. Y entonces es, tenemos más. Que toda religión es un humanismo, es esencialmente verdad. Tan verdad que Dios es hombre. Para los cristianos, tiene cuenta de que toda religión es un humanismo. Ahora, no todo humanismo es una religión. ¿Por qué? Porque el humanismo puede ser pequeño. Y entonces, si hoy se hace de la religión un humanismo, en el sentido de que el hombre es la medida de las cosas, y no hay más medida que la medida del hombre, entonces esta religión se hace un falso humanismo y es falsa religión. Ahora, si la religión se hace un humanismo en el sentido de que el hombre es tan grande que está habitado por Dios, o sea, que tiene la definición más allá de sí mismo, entonces necesita religión que se hace un malismo. Porque justamente es la revelación cristiana que el hombre es un hombre. Quiero decir que la crítica que se hace hoy a la religión, que se humaniza demasiado, puede ser muy objetivada, en el sentido de que hace entender al hombre que su dimensión, no está dentro de sí mismo, más allá de sí mismo. ¿No hay religión sin moral? No hay ninguna, ninguna. Aunque sea elemental, aunque se trate de la forma de enterrar los muertos, no hay ninguna religión que no tenga aspectos morales. Pero lo que yo diría no hay ningún sentido de que tienes que darse a los muertos, no los hermanos que te aromean, que no vives solos. Todo tiene sentido, formamos un conjunto, somos hermanos de todo, no de todos, de todo, de todo, y contemporáneos de todo. Matar a un paisano o a un contemporáneo, que es malo, que también lo es apagar una estrella o pisar una mariposa, igual, o ensuciar el aire. Ya nos vamos dando cuenta de la proyección. El malo, que no es nada, es vacío, chupa. Y al crear ondas negativas, es plantar una piedra que nunca sabes hasta dónde llegará, ni los cristales que romperán. Bueno, es que se ha preguntado sobre quién dice qué. No ha dicho qué criterio, no quién dice de qué. Bien, pues los enemigos, los semáforistas. Las iglesias, hoy se llama esto con despecho las iglesias. Repito que yo pueda hablar mal de las iglesias porque pertenece a uno. Los otros no pueden hablar mal, porque entendamos no. Yo puedo hablar mal de mi padre, porque le quiero mucho, porque no me lo toques. Yo puedo hablar mal de la iglesia, tengo libertad justamente hoy. Si las iglesias son semáforos, fabrican semáforos y a veces no tienen más que semáforos. Eso es fácil. Ahora, la pregunta es otra. ¿Cómo, qué criterio debemos de aplicar a un relato para que sea religioso? Bueno, pues, cualquier relato de orígenes o de contemporaneidades o de futuridades, con tal que sea sincero, es real, simple y es real. Si es sincero, sí, porque no está equivocado. La equivocación es el brazo sobre la mesa. Si es sincero, solamente puede parecer. Claro, lo hace el hombre y dirá que es. Nosotros decimos, lo que nos parece es. Cual que ahora, yo le veo a ustedes y le digo, ustedes son ustedes. Ustedes son ustedes. Con ustedes y ustedes están ahí. No, claro, es que el hombre es así de orgulloso, ¿no? Este brazo, qué asqueroso. No, no es asqueroso. Está asqueroso, está sobre la mesa. Pero no lo es. Pero las cosas equivocadas pueden ser equivocadas. Pero en general, están. Este es el hombre supersticioso. Este es el hombre supersticioso. Bueno, claro, claro. Pero esto ya no es una catequesis. Tiene todo que a mí predicar estas cosas. Pero desde los mitos, si los vemos, llegaremos a esta conclusión. El hombre primitivo, el hombre supersticioso, es un hombre que quiere seguridades. Pide semáforos. En la medida en que no tiene relato. Por eso hemos dicho, el hombre de hoy puede estar en un momento peligroso porque parece que pide semáforos. La religión, la religión, cuando es sincera, nunca obedece seguridades. Es una aventura difícil. Adán, padre de la fe, oye que Dios le dice, abandona la casa de tu padre. Tu hacienda, tu lengua y tu religión. Y emprende un camino a una meta que ya te mostraré. No ofrece ninguna seguridad. Ninguna, ninguna. Es una pura aventura. Noten que en español poseemos una de las afirmaciones mejores del mundo para decirlo. No me mueve ni Dios para quererte el cielo que me tienes cometido. Que aunque no hubieras cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te tenía. Pero no hay seguridad en ninguna. Aunque no hay cielo ni nada, ni metas ni nada, yo voy detrás. Es la maravilla. Porque ves como alguien nos tira. ¿Cómo puedo yo decir? Yo sin seguridad desemprende un camino. Justamente esto es la... Esta inseguridad es la garantía de mi grandeza. Entonces es que yo estoy lanzado a caminar. Entonces es que hay una meta para mí. Que no la veo. No tengo ninguna seguridad. Pero la hace. La hace. La hace. Es la grandeza del hombre. No, sin más. No, porque el hombre necesita seguridades. De alguna forma las necesita. Lo que pasa es que ha de ir superándolas. La necesidad quiere decir que todos estamos en una infancia. No en momentos de la vida. Sino que llevamos todos un niño o diez. Y estos niños necesitan andadores. Y en tanto llegarán a adultos. En cuanto acepten los andadores. Apague usted todos los demás problemas. Viva las tortas que suceden en mi vida. Apague usted las iglesias en revisión. Y verá usted la confusión que hay de ellos. Lo que no podemos tolerar es que no haya más que semáforos. Eso no. Ahora que los haya. Siempre habrá niños. No hay fuera. Dentro de nosotros. Que necesitan en tal momento un semáforo. Es que todos los que hemos hablado de esta mañana. Y luego que nos pedimos. Pero parece que no también que trascendemos. Y a mí me lleva a consecuencias de la vida. Y a mí me gustaría que jugáramos. Y entre todos los grupos. Con las palabras. Con las palabras que hemos usado. Al lado de todos los campos. Por ejemplo. Podríamos tomar con lo natural. Y con lo artificial. Con lo natural. Y lo sobrenatural. Con la materia. Y con el espíritu. Podríamos poner también la vida. Y la muerte. Si colocamos esas palabras. Sobre la pizarra. Por ejemplo. Lo natural. Y lo artificial. La vida y la muerte. Y la materia y la espíritu. Yo creo. Que no seríamos capaces. De ver la diferencia que existe. Entre este y este parámetro. Yo pienso. Que la diferencia debe existir. Entre natural. Y lo artificial. Eso es una misma cosa. No se puede ver. La aparición del dentro. Entre natural. Y la artificial. Tampoco podemos ver. La diferencia entre la natural. Y la sobrenatural. O sea. Que todo es una misma. No se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. Porque la naturaleza. No se puede ver. No se puede ver. que una máquina es exactamente igual que una máquina, o sea, la trascendencia que tiene una máquina es exactamente la misma trascendencia que tiene una máquina. O sea, que podría suceder que el día de mañana las máquinas fueran lo realmente trascendente del hombre, de cara de ser, y de tener la trascendencia que tiene. Entonces, me parece que si decimos que la naturaleza y la artificial no hay posibilidades de tener la diferencia, vamos al materialismo impuro, pero no al materialismo impuro, que yo pienso que es el que debemos de tener reto. O sea, que la materia y el espíritu es una misma cosa. Estadios de la realidad, etapas de un camino, etapas de un camino, y lo artificial, que el hombre también es artificial, de cierta manera. Es decir que hay unos niveles, es tan verdad que todo forma uno, y cuando te metes adentro, adentro, es como buscar el árbol genealógico, porque en un momento dado, te das cuenta de que el abuelo tuyo y el padre de aquel, son la misma persona. Entonces, cuando te metes adentro de la realidad, todas las cosas significan lo mismo, y se toman. Y hay unos niveles donde el hombre es artificial y la máquina es natural, y donde la máquina es artificial y el hombre es natural. Y así, excesivamente. Por eso las palabras son tan peligrosas, porque se confiden. Lo que no puedes hacer es sacar consecuencias luego a otro nivel. Y decir, ah, entonces la máquina es tan natural como el hombre. Lo es, sin más, pero no en el mismo nivel, ni en la misma realidad. En la realidad sí, pero en el mismo nivel no. ¿Cómo si lo dices? La muerte y la vida son la misma cosa. Sí, sí, lo son, lo son, lo son. Pero, en un plano, porque resulta que en otro plano, la muerte empieza cuando la vida termina. O sea, la muerte y la vida no se tocan nunca. Pero también es verdad porque uno se va muriendo mientras vive. Hay que ver, las cosas son verdad, según el nivel donde se vive. Como el brazo, el brazo es bueno, más dos segundos donde esté colocado. Y llegamos a esta cosa tan relativa, tan relativa, el relativismo, de que tanto se ha hablado y tan peligroso. Pero sí, las cosas son relativas. Y en realidad, cuando las llevas todas ya a un rincón, todas se juntan tanto que al final una palabra las dice todas. Y en realidad, cuando las llevas todas las cosas son relativas. La visión de las religiones que tenemos nosotros son visiones parciales, todas. Incluso los cristianos, puesto que aunque la religión de Jesucristo contenga la verdad, no la conocemos a muy profundidad todavía. Pero son diferentes niveles. Y por tanto, desde cualquier punto que se llegue de lo humano a la muerte, al túnel famoso, las experiencias pueden ser perfectamente las mismas, sea cual fuera la religión que uno la consigue. De todas formas, Cristo ha dicho que desde todos los lugares, desde cualquier religión, se puede llegar a él. Bueno, nadie ha dicho que un judío no esté más cerca de él que un cristiano que está más cerca de él. O sea, el camino del cristianismo practicado puede ser de una forma religiosa como fue que va a curar y con la muerte. En tal que sea sincera, la búsqueda del punto conmega, o de la cintura que marca, en nuestra propia definición, hay sí. La teoría es que las experiencias y no tienen sentido. Ya les dije el otro día que el trólogo del libro de Moody lo ha hecho Elisabeth Hitler, que es la mejor especialista del mundo en la muerte. La chica que es médico y geóloga, y que ha dedicado, ahora ya le llevará 30 años, dedicándose a asistir a Mori Mundos, pero sacándole todo el juego que puede, para poder escribir un libro, que intenta escribir ella, sobre cómo estar cerca del que se muere. Los muertos se mueren siempre solos, siempre. La muerte sucede a millones de kilómetros de cualquiera de nosotros, aunque sea nuestro padre que muere. La muerte es el acto personal, como la cuestión es irrepetible, sucede siempre a galaxias de vista. Pero sin embargo, a ver cómo podemos hacer para que el muerto que se muere solo, de alguna forma se muera, enterándose de que se muere y de lo grande que está sucediendo en torno y dentro de él cuando uno se muere. La muerte es el gran desconocido para la humanidad, no se ha preocupado demasiado. Bueno, pues Elisabeth hizo el trólogo de este libro, y dice Elisabeth que toda su experiencia de la muerte le está diciendo que este libro, que alguien entre un aficionado, porque claro, los muertos van y llenen, que actualmente no son muertos, si realmente son muertos porque están pasando por las tres etapas, porque por las que pasa toda persona que se muere, hasta dónde la podemos ser. Cuando esta gran especialista, una mujer muy honrada, que es compañera mía, la conozco muy bien, se atreve a poner un prólogo, ella, tan seria, a un libro como el de Moodi, que lo ve todo desde el punto de la medicina, solamente es que debe estar muy cerca de ella. Y por lo tanto, el problema religioso en sí, iba a decir, no interesa, interesa tanto que las cosas religiosas que suceden en la muerte suceden ya en la raíz de las cosas, suceden igual para todos. Gracias. 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 Gracias.